No he recibido alguna notificación de algún funcionario con deseos de participar, pues ellos han entrado a una función pública y siento que tendrían que tomar una decisión trascendental de renunciar a sus cargos para incorporarse ya sea a la promoción de ahorita coordinador o coordinadora de la defensa de los comités de la transformación. Si se incorpora, pues tiene que renunciar. ¿Diputados o alcaldes que quieran reelección? Entrarán también en la encuesta. Entrarán en la encuesta porque ese es el proceso. Después, ¿quién lo decide? El pueblo decide a quién favorece o a quién le cierra el paso.